Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Vagrant Story, aquí tenemos un container, creo que no voy a abrirlo porque ahora mismo voy bien con el equipo que voy, pero si me vendría bien haber visitado un taller, ahora que lo estoy pensando, porque teníamos, aparte de nuestras armas de siempre, bueno lo podemos mirar aquí, habíamos encontrado esta Angel Face, vamos a ver que tal era, es un Valbrigan, con un Heavy Grip, eh, Valbrigan es un tipo viejo y no tiene ninguna gema, probablemente no nos sirva más que como material de combinación y no estoy seguro de si nos servirá para subir el nivel de nuestro Sutter Soul, por ejemplo, a lo mejor nos sirve para intentar sacar alguna de, a la Angel Wing de Ballesta, la cazadora como Ballesta no está mal, pero esta si que habría que cambiarla para poderla también combinar con esta llegado el día, digo con la Burning Brand, eh, estamos en el templo de Kiltia, aquí sabemos que Sidney se ha encontrado con Rosencrantz, pero parecía que este le iba a dar un palizote, uh, han cerrado la puerta que hay aquí, uh, la la, una versión mejorada de un Dullahan, bueno, pues hablando de equiparse para demonios, es el momento, eh, se ha puesto Prostasia, probablemente se lo quitaré, eh, que tenemos por aquí, contra Evil, tenemos la Angel Wing, efectivamente, la Carrion es contra Humanos, el Sutter Soul tiene algo de Evil, pero realmente deberíamos utilizar la Angel Wing, vale, tengo algo que me vaya a proteger contra este melón, tengo esto que es físico, Edge y Piercing, está bastante bien, esto es directamente contra Evil, y contra Edge, los dos tipos de daño que nos hará, seguramente, tengo dos a Gales Chain, curiosamente, y el B de Dunklete es contra Fantasmas, también Blount y Edge, vale, genial, eh, pues así vamos a, a luchar, yo creo que me voy a meter también algo, el Tarnish, se lo podría meter a él para cancelarle el Prostasia, pero de momento lo que voy a hacer es meterme Prostasia yo, Uh, él tiene un espadón de Damasco, prepárate, maldito, y a lo mejor le pongo un silencio, o un Magic Ward, para que no se pueda volver a hechizar, Vamos a ver que Chain llevo, llevo el Heavy Shot, que está bien, llevo el Raging Ake, que todavía no va a hacer nada, entonces voy a colocar el Dueling Impact, y de momento usaré el Heavy Shot y el Crimson Pain, para ir haciendo daño e irme bajando yo la vida, cuando ya tenga un poco menos de vida, eh, le daré caña con el Raging Ake, Es duro, es duro, no es duro, es duro, vamos a ir al abdomen, suele ser el punto débil, No se deja meter el silencio, no se deja hacer nada, será maldito, se va a volver a meter el Prostasia, Creo que haría bien en meterle un Degenerate, más que un Tarnish, pero bueno, le voy a hacer las dos cosas, Le voy a meter el Tarnish, le voy a meter el Degenerate y le voy a poner el Magic Ward, ya que no le puedo silenciar, ¿Tendré un hechizo de silencio? Silence, sí que lo tengo, le voy a meter el Degenerate también, y lo voy a dejar en la mierda, De hecho el problema es que no se si el silencio, le cancelaría alguno de estos efectos, Entonces le podría meter el Magic Ward y que simplemente el siguiente Casteo le falle, pero... Mierda, el radio es más pequeño todavía, ahora, aquí me estoy poniendo a rango de cuerpo a cuerpo, Que es lo que no debería hacer con él, tiene un porcentaje de fallo relativamente elevado, Falló Cago en la leche Debería haber hecho el Magic Ward y haberme dejado de tonterías Estando así tampoco le meto daño todavía Toma esa Bien Hay que tener cuidado Cuando uno falla, habéis visto que de pronto se vuelve más rápido el asunto Le voy a volver a meter el Tarnish Porque se ha alejado fuera de mi rango de Ward Entonces, para que lo siguiente que haga en vez de pegarme, sea volverse a hechizar Ah, pero veis, le quita el silencio Entonces sí que le voy a poner el Magic Ward, me voy a pegar a él Hostia, ya me he quedado sin magia como para hacerlo Me voy a poner yo un Heracles Me voy a quitar el riesgo y lo que le pueda pegar, se lo pego De hecho, mierda ¡Oh, se lo ha metido él! Qué puto Por eso es importante Sí que es importante Silenciar a este tío ¿Tengo yo un objeto Que silencie? Lo que voy a hacer ahora Como él se ha metido ya a Prostasia y Y a Heracles le voy a quitar las dos cosas Bueno, no sé si ahora mismo estaba con un Tarnish puesto Mierda Se ha protegido de ambos Ah, no le hago nada, claro Eh, hostia, ¿qué hago? Voy a quitarme todo el riesgo Muy buena parte del riesgo Puedo meterme maná y seguir bajándole cosas Pero Porque ahora mismo Le podría robar maná también, ¿sabes? Pero Hostia, y si le robo todo el maná Ya no tengo que preocuparme de silenciarle ni leches Eso lo hacía Mierda Esto lo tenía que haber hecho antes Antes de curarme yo el maná El Mind Assault es lo que le voy a hacer En vez de silenciarle Le ataco directamente al PM Mierda el pecho Que se defendía menos Total, le hago el mismo daño Venga Uh, qué mal Se vuelve a... Oh, qué asco Me da igual Llegados a este punto Vale, sí tenía todavía El Cuando le haya quitado todo el maná Entonces le meto todos los efectos negativos otra vez El problema es que hasta entonces me pegue Porque veis que ahora que se han metido los dos bufos Viene a por mí Le voy a quitar uno Para que tenga que volvérselo a poner Y deje de intentar pegarme Anda, mira Ahora sí que le alcanzo técnicamente a hacer daño Bien Bien Ah, mierda Demasiado rápido ¿Veis? Ahora se ha quedado quieto Igual le tengo que mantener en ese juego ¿Qué he hecho? Ah, no Esto no es lo que quería Me voy a poner yo Nada Estaba pensado si ponerme prostasia Pero prefiero seguir quitándole cosas a él Puta es que mientras no le haga daño La cantidad de maná que le quito es muy pequeña Va a costar Aumentar ese daño Voy solo a Heavy Shot y Mind Assault Y lo que consiga Se ha vuelto a parar Se va a volver a bufar Mierda, demasiado rápido Oh, me ha hecho un Stunclaw Qué cabrón Ya no quiere que siga corriendo Oh, vaya Hostia Tenía uno de los wards No tenía el Tenía el Absorb Magic No tenía el ward Debería ponérmelo Vale ¿Cómo me quito? Este cura parálisis Voy a subirme a las escaleras estas Qué cabrón Cómo persigue Sigue con el Tarnish puesto Le debería meter el de Generate Antes de que me meta un ostión Con ese espadote tan bonito que lleva Cuánto maná tiene este tío No persigas Maldito Se lo voy a volver a hacer Esta pelea va a ser Una locura De todo el rato Me buffo, me debuffo Le voy a meter el Magic War También Si me da tiempo Y si tengo el mana Sí, tengo el mana Alá, protegido Buena ¿Ves? Ahora le estamos haciendo un counterplay Desgraciadamente Tengo demasiado riesgo Para impactarle Así que vamos desde abajo otra vez Mierda Salta En lo que trata de saltar A lo mejor yo salto abajo Vale Vale, ya no tiene Mana Ahora si yo le Meto un debuff Debería quedarse Desgraciadamente No me queda para buffarme Yo Y tiene el Magic War Así que Ahora lo que tengo que hacer es Robarle Ganar mana Yo Toma A ver si lo puedo mantener ¿Ya está? Ah, no Entonces ¿Por qué se me ha cortado el combo? No importa Yo tengo prostasia Y tengo fuerza ya Estoy viéndolo en la barra De ahí arriba Creí que me faltaba Algo por meterme Me extraña Lo poquito que le estoy haciendo de daño Y elementos Realmente No creo que ninguno de estos elementos Vaya a hacer que le haga más pupa Porque Lo que tendría que tener Es afinidad A la A la luz Mierda Lo hice mal Espérate, espérate Vamos a ver ¿Dónde tengo el Reflect Damage? En el círculo ¿Dónde tengo el Impact? En el cuadrado Correcto Vamos a hacerlo Es hora de ponerse serios Ahora si me pega Me voy a bajar la vida Entonces si él me pega Me voy a meter El Impact Guard Para que no me destruya Vale, no Pero con esta cadena De golpes fuertes Lo he conseguido matar Agrias Balm Utilizado por el gran caballero Agrias Como se cuenta En la historia Del valiente Zodíaco Referencia a Final Fantasy Tactics Grimorio Purificador Enseña el Hechizo Clearance Limpia Parálisis Veneno Y Aturdimiento Y el Alchemist Regent Cura 25 de Vida Y baja el Resbo en 25 Es una pelea un poco extraña La verdad Hostia La afinidad de luz Se nota en este arma Una pelea bastante extraña Este sitio da A dos puertas diferentes Y por ahí no hay nada El techo está derruido No recuerdo mucho De este sitio Vamos a empezar a explorar Por aquí Eh... Quizá debería bajar El riesgo del todo Eh... Quizá Vale, esto es una zona De puzzle Vale, hay que llegar Ahí arriba Por aquí no hay nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Ok Si quiero llegar ahí arriba Tengo que mover estas cajas De manera que esto llegue para allá Porque esto no me basta ¿No? Entonces creo que lo que voy a tener que hacer Es mover hasta aquí La caja que se desliza Para poder ponerle encima Esta otra caja de madera En cuyo caso es facilillo Porque esta propia caja No la puedo traer hasta aquí Pues si lo moviendo aquí Dos, tres Y aquí desaparecería Entonces esta la voy a tener que usar de tope Aquí Esta es lo raro A esta le voy a tener que dar un meneo Un poco estúpido Hasta aquí Esta Hasta aquí A ver si lo he hecho bien Me cago en la leche Quiero dejar de agarrarte Y hacer parkour Yo creo que con esto Debería bastar Perfecto Aquí hay algún cuadro Algún Uy, algún cuadro Algún Ya lo diré Baúl Vale Estos no se pueden mover ¿Vale? Son bloques de imán Y ya están pegados Para siempre Cuando se pega en negativo Con positivo Con negativo Pues ya no hay nada que hacer Entonces tengo que depender De esto ¿Cuánta altura necesito? Necesito uno de altura Uf Y solo tengo este bloque Para ir moviendo los otros A lo mejor tengo que traerlos Hasta aquí Para desplazar por encima de ellos Al bloque de madera Y no perder la altura Porque es mi única forma De subir un bloque a otro Es usando el propio Oh, que faena Espérate Entonces Si los traigo a donde está Este mismo bloque 7 No, no puedo hacer eso Tengo que Vamos a empezar a moverlo ¿Vale? Lo vamos a ir aprendiendo Sobre la marcha Creo que voy a intentarlo Hacer a lo bruto Y este lo muevo aquí Ahora me traigo el otro Estos ya no se pueden mover Este desaparecerá Si lo muevo Bueno, os lo enseño ¿Vale? Entonces Tengo que traerme este aquí Con esto Si no llego Me traigo el otro de madera ¿Vale? Pero con esto llego Vamos Ahora ya con esto Lo que podría hacer también Si lo quiero acercar más ¿Sabes? Traerme el bloque este de madera Por alrededor Y ya con este Si que puedo jugar ¿Vale? Pero vamos Que hemos visto Que no es necesario Ahí va Salvo para torpes Como yo Está cerrado Con la llave de plata Un clásico Eh Mira Ya que me lo he traído Vale Pues nos vamos Por el otro lado Pero por lo menos Lo hemos dejado resuelto Espero que se quede resuelto Pero bueno Si no Hostias Un Dulahani El puto este No tengo nada Que me proteja Contra la magia Voy a matarlos igual Flamesphere Nivel 2 Porque No hay tan Kill Como el overkill ¿Cuánto le haría con...? Ah no tengo El exorcismo No le va a afectar ¿Verdad? Espérate Ahí No Hostia es duro Le voy a hacer la misma Que al otro Me voy a prostasiar Y le voy a empezar a meter Madre mía Todo el mundo usando hechizos Ahora Uh Que hostia La verdad es que me viene genial Gracias por tu ayuda Aprecio tu asistencia Debería ponerme El Debería ponerme El absorb Magic Por si acaso Ahí va Que no he saltado Aquí no me hará falta Un quick En verdad Uh Pero casi Vale Esto parece cerrado Con la llave de plata También Entonces Ahora me tengo que traer Alguna caja Hasta aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya se Espera Lo he hecho mal Tengo que sacar Dos cajas De ese rincón Para poder Dejar caer Esta aquí Empujarla A una caja De aquí Empujarla A una caja De aquí Volverla A traer Aquí Y ya Poderla Empujar Desde aquí Atrás Entonces Necesito Otra caja Más De aquellas Espero que no Vuelvan a estar Los amigos Aquí No Bueno Este templo Ha vivido días Mejores Esto es así No se me ocurre Como hacerlo Porque esta caja La puedo sacar Aquí Pero sigue encajada Y la caja Que yo ponga Aquí Ya no la puedo Sacar Para allá Yo solo puedo sacar Para allá Una caja A no ser Pero es que entonces Estoy encajando Esta otra Estaba pensando Si meto esta En el agujero Vale Puedo sacar esta Y traerla Para acá También Pero claro Entonces Yo sigo teniendo Que poner Una aquí De peldaño Para luego Dejar caer Cajas aquí Y llevármelas Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Deja de hacer Parkour Maldito Tengo que sacarla Hasta ahí Que si no No la puedo Despegar De la pared Y lo hago Desde aquí Y me llevo Estas dos Genio El asunto Es Mierda Vale Ya sé Cómo lo tengo Que hacer Para poderlas Empujar Tengo que hacer Desde la Línea Diferente Es decir Me tengo Que ir Llevando Esta ya Y por lo tanto No haberme Cargado La otra Uh Espero poderla Empujar Ahora Desde aquí No Bueno Da igual Pero la otra La puedo Devolver Desde aquí Puede que Me haya Complicado Un poco La vida Pero No se me Ocurre Que otra Manera Se resolvería Ahora mismo Con lo fuerte Que se supone Que se supone Que eres Ashley Y no Poder mover Unas cajas De madera O levantarlas Solo porque Tienen los bordes De metal Me gusta Abrir los dos Lados De las puertas Hostia puta Esto es un Minotauro Gordo Aquí llevo Lo que llevo Aquí llevo El reflect El impact El absorb magic No creo que Me vaya a hacer Falta Realmente Pero bueno ¿Sabes lo que Me va a hacer Falta? Cambiarme de arma Bueno Y esto también Me lo voy a cambiar Efectivamente Era un Minotauro Bueno Por lo menos Ahí le hacemos Daño Que bonito Es Le voy a dejar Caer el combo No quiero subir El riesgo Tan rápido Ni matarlo Sin dejarle Que haga nada De nada Estaría feo ¿Defenderá Menos el cuerpo? No te creas Pero bueno Entra Mierda Le he dado Dos veces Al mismo Seguido Vamos a hacer Uso De uno De los objetos Que acabamos De conseguir ¿Dónde estabas? Era este No Este es Vida y magia Aquí está Este es El Minotaur Lord Creo La música De esta zona Es como muy tranquila Para la de Gresca Que se está montando Aquí He fallado Ahora tengo que curarme Tengo que curarme Porque ya Con el brazo Dañado Empiezo a hacer Menos Bueno Todavía no me ha bajado Hasta poder hacer Menos daño Pero Ya de aquí El riesgo Va para arriba Bueno Si me va a bloquear Todo Igual no Venga Mierda Me lo quito Podría intentar Meterle Alguno de esos Voy a bajarme El riesgo Tengo muchos Objetos Todavía Podría intentar Usar con él Alguno de los Uh Que mal Lo hice mal Podría intentar Usar con él Alguno de los Grimorios Que tenemos Por aquí Grimorio Avalancha No le va a hacer Mucho efecto Porque no le llega A coger nada Prácticamente El Poison mist Anda mira Este si le afecta 93% De probabilidad Pues ala Un venenín Dominado el hechizo Niebla venenosa Tenemos algún otro El meteor No le haría nada Stancloud No le llega Blessing No hace nada Ahora mismo El drain heart No le llega A hacer daño Anda Tengo el aqua guard Es verdad Lo conseguí Del Del anterior Vale Pues no tenemos Nada ahora Que nos sirva De ayuda Joder Que lento estoy Con estos Reflects Pero métele Ahí está Es el Raging Hay que aprovechar Que estoy Bajito Se me ha caído Encima Quítamelo Quítamelo Anillo De titán Elixir De reinas Y otro Alchemist Tres Alchemist Regents Pues nada Esto no parece Tener una salida Dime que está la llave De plata O la de acero Mira ahí abajo Está Dabuten Frost Maiden Dama de hielo O de escarcha Es una maza De dos manos Ya veremos Lo que hace Sonic bullet Es un tipo De proyectil Es como el Filo Para una ballesta Sabueso Fantasma Un brazalete Imbuido Con la vana ambición De aquellos Cuyos nombres Los cuentacuentos No cantan Poción curativa Toda la vida Toda la magia Vamos Todo el maná Y la llave de plata Por fin En cuanto he visto Que esta habitación Un callejón Sin salida Estaba claro Una de estas El cofre este Tiene que tener Una llave De las que me faltan Si no ya no Tengo ningún sitio Donde progresar Vale Pues la primera Puerta Que vamos a abrir Con la llave de plata Es esta Que parece Que lleva A otra zona A ver con que Conecta este Templo Hostia Esto es mapa Nuevo Ah no Es la limestone Quarry Vamos a conectar Con aquello Y Teníamos Una sala De guardar Aquí Es la más cercana Si Pues Voy a aprovechar Creo yo Mierda Esta ballesta No es la de demonios Angel Wink Era el nombre Original De la katana De La armadura Que invocó Grissom Vamos a ponernos El silencio En lugar Del crimson Pain No me quiero hacer Más daño Todavía En el body Habíamos decidido Que era donde Le entraba Fácil Mierda Le he vuelto A dar el silencio Ahora tengo que curarme Antes de la siguiente Hostia Perfecto Me arriesgo Me arriesgo A meterle un combo A este antes Puede que sea Una mala idea Si Pero no creo Que veáis este canal Para ver buenas ideas Ahora baja mucho Nuestro daño Pero bueno Ah Debería silenciarle Por si acaso Perfecto Mierda Esto tiene más De un camino Uy Espérate Esto es piso Más abajo Puede que me esté Metiendo en un Berenjenal Es un fantasma Ya saca el burning brand Tengo un poco de miedo Estoy bajo De vida Ahora mismo Creo que este es el que tiene La mana breaker Si Mierda Mierda Que cabrón En triángulo Lo tengo O en cuadrado Da igual He sido demasiado lento Ah pero ahí La defensa Tenemos la mana breaker El gin number Significa que precisamente Estamos protegidos Contra el rayo A ver si lo puedo silenciar Perfecto Ya no puedo No me vas a volver A joder Ahora si me quito el arma Digo el escudo ¿Por qué me quito el escudo? A pesar de que el arma me da Afinidad a la luz Y me curaría más Porque llevo la mana breaker Significa 20% de probabilidad De que el hechizo falle Incluso si es mío Vale Abrimos con la llave de plata Voy a guardar la partida Y luego vuelvo Exploramos el otro lado Y volvemos al templo de Kiltia Bueno Vamos a ver que había En este otro lado Uh Mierda La puta es que Contra este No tengo El hechizo De área De luz Y el meteor Es el de su propio Elemento Este no le va a hacer nada Este es el que me va a tirar El a mí En todo caso Le puedo tirar El avalanche Y lo aprendo Aunque sea Aún le hace daño No he podido silenciarlo Habrá que matarlo Hostia Echaba de menos La fluidez de combos De un De un hacha de mano Como la de una espada Voy a fiarme De que no habrá trampas Como no lo ha sabido En toda la cantera Falarica Falarica Esto tiene pinta De ser muy superior A las que teníamos Porque no la hemos visto Hasta ahora Una Una de este estilo Un plate glove Un elixir De magos Y una poción De mana Que por cierto Tenemos algún Que otro elixir Por ahí También nos habían dado Otro de reinas Venga 15 15 15 1 Si os lo dije En el capítulo anterior Te da de 1 a 5 Pues hay veces Que te da El 1 Y veces Que te da El 5 Y veces Que te da El 3 Como fue En las 2 Del episodio anterior Mira este Me has dado Un más 4 Ahí está Eso está bien Como veis Se reutilizan Muchos alas En el juego Es lo que hay El disco Este juego Que es enorme Es un solo CD De Playstation 1 Ya es una locura Entonces pues Han tenido que recortar De lo que han podido Si hubieran podido Hacer todo el juego Que tenían planeado hacer Otro gallo hubiera cantado Volverán a estar Este par Seguramente ¿No? Hemos salido de la zona Si Pues voy a hacer lo mismo Voy a matar a este Con la magia Me bastará Con el Flame Sphere De nivel 1 Digo yo Me basta Y me sobra Mierda No le pude silenciar Absorbemos magia Mierda De donde no debía Genial El punto débil Oye Bueno pues nada Vamos a A meter otro Alchemist Regent Para tener bajito El riesgo Y le volvemos A dar un combo Normal en el brazo Que parece que es El punto débil Ahora Os habéis fijado ¿No? El brazo este Lo que pasa es que Lo defiende bien No le puedo combar Entonces pues le voy a dar Hostias singulares Y si entra la primera Entra Nah Con esto ha valido ¿Qué me das? Un tónico Vale Nunca está mal Nunca está de más Ahora Si que puedo venir aquí Ahora tengo la llave de plata Ahora puedo ir a muchos sitios Tengo que volver a resolver el puzzle Creo que era así Vale Esto lo habíamos hecho En la línea Al final Al final Casi es una ayuda Que los bloques de roca Estos tengan límite De movimientos Porque ya eso Te limita Las posibilidades ¿Sabes? Y no te puedes Volver loco Moviéndolos Por todo el espacio Vale Estos son demonios De los voladores Que acabamos de matar En la mina Tiene un escudo Es un poco Una tocada De huevos Pero no es el primero Que matamos Con escudo Uh Le he dado a las alas Bueno Me va a quitar agilidad Te vas a enterar Me voy a dar Tanta agilidad Que la verdad Es que no creo Que me vaya a servir Para mucho Pero Se supone que me Me sube el impacto ¿No? Ahí lo tiene Estoy pensando Si el Si debería curarme Un poco Porque aunque La última vez Me metieron Joder Ya lo he liado Porque me Me empeño en hablar Mientras hago combos Y Decía que La última vez Que me metieron Un crítico Uno de estos Fue de 150 o algo así Pero estos Tienen armas mejores Sobre todo el otro Tiene Creo que un Samsir De De Agane Entonces igual Debería curarme Un poquico Mierda Si Voy a hacerlo Vamos Ah bueno Claro Que me ha dado En la cabeza Me la ha reventado Me ha dejado Me ha dejado silenciado Pues ahí lo tienes Teníamos Que 189 de vida 200 y pico Me he metido De crítico Madre mía Estoy pensando Si Nada Me voy a curar Directamente Con Uno de estos Ya me deja Por encima Del Del umbral De los 200 y Madre mía Que riesgo Es que ahora Ha bajado Mucho mi daño Claro Ah pero Siguen teniendo Poca vida Correcto Sigue siendo El mismo enemigo Vamos al pechote A ver si este No dura Mucho más Que maldito A ver Una Tres Unos trunfos Venga Eh Ehm Que bicharracos Eh A ver Estoy pensando Si bajar el riesgo Mira que bonito Es el sitio Tenía Debía de tener Como estatuas En estos laterales Pero parece Que hayan sido Derribadas Todas Ya veremos Si encontramos Algo más De simbología Por ahí Me gusta Abrir las dos Puertas Normalmente No lo haré Porque tampoco Quiero ocurrir Ahí va Eh Vamos a ver Este templo Es un poco Raro Pero si Estamos yendo A la línea Recta Ya no No queda Mucho Este mapa No es demasiado Grande Tengo En mi memoria Así que Mira justo Nos está esperando Aquí la escenita Uh Mírate Oye tú Sin patadas Y sin escupir Cabrón Este Este es Tu sucesor Abre los ojos Sidney Yo soy el indicado Jardín ya no está El viejo Bardorba Es el siguiente Y Sidney Tu hora Llegará pronto Creo yo Le darías La ciudad A La Chusma Del cardenal Es una Traducción Un poco Extraña Pero Eh Creo que no No después De las dificultades Que he soportado Estoy seguro De que estarás De acuerdo Sidney Es la hora Déjame que lleve El legado En tu nombre Ahora Los rituales Nómbrame Tu sucesor Yo te Nombro Gusano Ya que te arrastras Por el polvo Vaya Creo que no le ha gustado Quédate pues Con tu inmortalidad Mira Deja que te aligere La carga Le ofrecí Mis miembros A los dioses Quizá añada Los tuyos A la ofrenda Cuando aprenderás Que tu poder Es inútil Contra mí No olvides Donde te encuentras Rosencrantz ¿Me has engañado? Nunca haría algo Tan vulgar Te has engañado A ti mismo Con tus ensoñaciones De niñato No tengas miedo Dulce Rosencrantz Yo no voy a matarte La puta estatua Te entrego la ciudad Risk Breaker Todo su poder Todo para ti Date prisa Ven conmigo Tus poderes Ya casi están listos Ven Quédate con tu maldita ciudad ¿Dónde está Merlows? Puede que aún puedas salvarlos A tu mujer Y a tu hijo Si nos volvemos a encontrar Arrepiéntete Ashley Arrepiéntete Toma Pues hay que cargarse la estatua Que debe de ser Ah mira es humana Debe de ser El último icono religioso Que quedaba por aquí Vamos a ver Bueno Contra humanos Es el mejor arma que tenemos Si no recuerdo mal Aquí está La carrion Madre Que bicharraco Puede que este boss No nos dure mucho Al contrario Que bueno Tampoco como Rosencrantz Le ha durado a la propia estatua Lo que creo que voy a hacer Es bajarme un poquito El riesgo No hay de 50 O sea Solo de 25 Y de 70 Puntitos de riesgo Puede que con 25 Me valga Si calculo bien Y a lo mejor Me hechizo un poco Puede que esta lucha No dure mucho ¿Qué me pongo? ¿Me pongo un Heracles O un Prostasia? Es que creo que Prostasia Para un espadote Que es tan bueno Va a ser lo ideal Vamos a ver Oh Que puto Esto Esto de que los enemigos Se estén volviendo Tan hechiceros Y encantados Y hostia Y a una similidad Que hostias Le encalzo Eh No, no Esto Tiene que subir De los 60 A los 80 Por lo menos Me equipo un guard Me pongo un magic guard Creo que voy a empezar A asustiar Ay, qué puto Ey, no se deja silenciar Creo que me voy a poner El magic guard Porque silenciarlo No puedo Venga Así por lo menos Su próximo intento A no ser que en la próxima Me tire un degenerate No me voy a tirar El Heracles preventivo Pero No sé si es que igual No llega a castear otra cosa Si entra el combo Entra, venga Pero, ¿dónde le pego? Creo que en este Tiene un hacha Una maza Un espadote Y un vidente Qué chulo Eh Que me despasto Ah, mira Las piernas son una sola pieza Que, sí Eh, centrarse Eh Le voy a atacar un brazo Eh Ya que parece que es donde Mejor Dañito le voy a meter Hostia Pues ya estaría Ah, no Ah, coño Le debí de dar dos veces Al mismo botón seguido Es que como no me ha salido El fallar El El este Pero se me había perdido el combo Le debí de dar dos veces Al Oh, oh, oh Eh Pues esto ya está Sí 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 Ya Ya está hecho Madre ¿De cuánto ha sido el crítico? De 180 Ay madre Que me jodería No tiene suficientes caras Para expresar este dolor Bueno A ver qué me dan Sigo siendo un berserker Madre mía Madre mía Ahí está Sigo siendo un berserker Venga, dame Dame fuerza más cuatro Porque soy un berserker Diga cinco Es lo más que pueden dar De todos modos Fuerza creo que te dan como Tres de máximo Eh Pues ya está Aquí no hay ningún Este es el Donde estaba Aquí no hay ningún cofre Ni hay nada Este boss No ha tenido mucho que ver Con los anteriores Qué bonito Este pasillo Ah Mirad esta piedra Ya sé a dónde vamos Vamos a ir a un sitio Que ya vimos en una escena Pues ya estamos Sí, sí Esto da Justo en la Fuera de la catedral Lo vimos cuando llegó Guildenstern aquí Que Rosencrantz También estaba con él Se dio la vuelta Y bajó por aquí de nuevo Ahora sabemos que para Esperar a Sidney Ahí está La gran catedral Con sus arbotantes Y sus hostias Pues Aquí tenemos un punto de guardar Lo podría dejar aquí O A ver dónde estamos En el centro de De la ciudad Pero esto tiene que comunicar Con esta puerta Que tiene pestillo Pues hombre Podríamos conectar Estas dos zonas Y abrir la puerta Y Porque tiene que haber aquí Una Justo aquí en el centro Una pieza que haga como esquina Una sala Y podríamos entrar Y ya guardar En uno de los talleres ¿No? Y el próximo capítulo Empezarlo con Con un poco de mantenimiento De las armas Que tenemos unas cuantas cositas Que combinar Y tal y cual Y Hostia Que me vuelo para abajo Vamos para allá Y eso Y empezaríamos así En el próximo Porque ya Vamos derechos Anda mira Un muñeco De gremlin Para entrenar armas Contra demonios Reto con la llave De cofre Klondike La Klondike Es una espada De una mano Tenemos un round shield De un angel pearl Pero es peor que la Ah bueno no Porque esta es afinidad A la Iba a decir Es peor que la demonia No La demonia Te da contra demonios Esta te da afinidad A la luz Nos valen para lo mismo Pero no No son lo mismo Venga vamos La falchion Por cierto Que hemos Tal No es una espada Muy avanzada Pero bueno Es un material de plata Nos puede servir Para hacer mezclas Para convertir en damasco Alguna cosa Y tal Esta sala Esta no es la sala Donde estaba Hardin Con Merlows Cuando ella intenta Leerle el corazón Que luego Él se apuñala Y luego Cuando ella está arriba Dice voy a buscar una cuerda Para subirlos Y tal Anda mira Otra Una Parte costillas Es una espada Es un kukuri Ah es una Es una daga No es una espada La dragon head Ferewing Audentia Es un vino Vale Pues el kukuri Puede estar bien Para seguir mejorando Armas Y nada Ya sabemos Quien puso el pestillo Menudos pedazos De pestillos Tienen estas Estas puertas Vaya unos trancos Tenemos compañía Afortunadamente Ya llevamos el arma Adecuada Ay que puto A que me mata Y a tomar Puntillo Hemos dejado Un poco atrás Estos enemigos De hecho Lo único que ha hecho Es preparar El dolor Para cuando empiecen A entrarle Ahí Este Venga bien A ver si lo silenciamos Ya y No me tira otro O me tira uno de área No deberían tener De área Tampoco me fío A ver El siguiente Punt Ahí va Que he fallado El siguiente Punt El que sigue Ahí va Not bad Me toca Boom Boom Que este ni siquiera Tiene defensa Como los otros Bueno el otro Tampoco tenía un escudo Pero Claramente Lleva mejor armadura Me da sus Jambo Pues venga Ya estaría Me voy a curar Y Vamos para dentro Y ya cerramos el capítulo No me acuerdo Si era este taller O el otro Creo que el otro Metalworks Era mejor que este Pero vamos a verlo Madera Cuero Bronce Hierro Ya gane Si aquí no puedo trabajar metal Ni puedo trabajar damasco Cada vez que en metalworks Creo que lo que puedo trabajar Es plata Y damasco Pero no el resto de cosas Voy a tener que irme A alguna de las viejas A abrirla En En Undercity West Creo que una puerta cerrada Con la llave de plata Era la tienda Godhands Donde puedes combinar De todo Entonces Igual Me hago una de teleport Y el próximo capítulo Lo empezamos allí Pero bueno Eso tendremos que verlo No nos queda ya mucho de historia Vale Nos queda solo la gran catedral Es una zona que es grande Y hay varios bosses Hay bastantes bosses Versión mejorada Bueno No os voy a decir nada Pero Hay bastantes bosses Nos dará como mínimo Para un par de capítulos Larguetes De historia Si que no queda mucho Pero bueno Luego pues tendremos que hacer Un nuevo juego plus Que probablemente será en directo Para que sea más dinámico Para explorar todas las áreas Que no se pueden abrir En la primera partida De momento Pues eso ha sido todo por hoy Espero que os lo hayáis pasado bien Nos veremos en el próximo episodio De Vagrant Story Aquí en Reddask Hasta entonces amigos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!